Hola muy buenas, esto es Con 4 Hijos y yo soy Marisa, bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un nuevo juego de la factoría de Splonding Kittens, en este caso es Mantis, Arcoiris y Venganzas, o sea que esto ya suena muy apuñalada. Un juego de 2 a 6 jugadores con partidas de 10 minutos aproximadamente. Si queréis conocer este Mantis, ¡quedaros! Este Mantis no es la Mantis que os imagináis, sino que es una Mantis que vive en el fondo marino y que tiene más colores de los que nos podemos imaginar. Es un filler sencillo, dos posibles acciones para hacer en cada turno, o sea podemos o puntuar o robar, o sea esas son las posibilidades que tenemos, no hay más. Y con un factor de jugárnosla, de suerte, o sea que vamos a cambiar de cámara. Os enseño cartas, que es un juego de cartas, y cómo se juega, que va a ser muy rápido, y después os cuento mi opinión personal sobre este Mantis. Así que, ¡cambio de cámara! Bueno, pues aquí tenemos Mantis. Aquí tengo el mazo de cartas, que es importante que esté bien barajado. Y para empezar la partida lo que vamos a hacer es que repartimos a cada uno de los jugadores cuatro cartas. Nos puede pasar que nos salgan varias cartas iguales, con lo cual simplemente las vamos a apilar una encima de la otra, que nos salieran distintas. Cada uno va a empezar con cuatro cartas. Hay Mantis de siete colores distintos. Os las voy a enseñar simplemente para que las veáis, todos los colores, porque la verdad es que las cartas son chulísimas y súper graciosas. Bueno, pues así vamos a tener siete colores distintos. ¿Qué datos nos va a dar la carta? Bueno, pues por un lado tenemos la Mantis, y por el otro lado nos da tres colores. Uno de los tres colores es la parte de abajo. Por ejemplo, en esta nos dice que es morado, amarillo o rosa. Eso nos sirve para calcular la probabilidad y ver qué acción es la que queremos tener. Barajamos, 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 y nos queda un mazo de juego que tenemos ahí. Cada jugador tiene sus cuatro cartas y el turno es muy sencillo. Solamente hay dos posibles acciones. Acción uno, o la posibilidad uno, decidir puntuar. Y opción dos sería decidir robar cartas al contrario. Que yo quiero hacer la acción uno, que es la acción puntuar. Es mi turno, y digo yo quiero puntuar. Como yo quiero puntuar, bueno, sé que tengo verde, tengo rosa y tengo rojo. Bueno, tengo probabilidad de que sea rosa. Vale, levanto la carta si el color coincide. Cojo estas cartas y me las llevo a mi zona de puntuación. Ya simplemente las dejo boca abajo. Opción dos, vuelve a ser mi turno. Aquí ahora mismo siempre tengo verde y rojo y puedo volver a jugar. Me la puedo decir voy a puntuar. Levanto, vuelve a ser rojo. Bueno, pues vuelvo a puntuar. Tengo dos. Ahora vuelve a ser el turno, por ejemplo, mío. Y digo, vale, verde no hay. Voy a intentar robar. Vale, tienes naranja. Una probabilidad de que sea naranja, morado o rojo. Bueno, pues voy a intentar robar a este jugador. Tengo que decirlo. Levanto y es morado. Como no he acertado y no tiene morado, le estoy regalando la carta. Esa carta iría a su zona de juego. Si en cambio yo levanto porque voy a robar a este y yo mismo vuelvo a tocar, dices voy a robar a este jugador. Levanto y porque era azul, amarillo y naranja. Va, pues tiene azul y tiene naranja. Amarillo, nada. Se la queda él. Como yo he intentado robarle y no he acertado, se la queda ese jugador. En cambio, si yo digo, vale, voy a intentar robar a este jugador. Levanto y acierto, cojo la carta que he levantado y las dos que él tenía y las llevo a mi zona. Pero me las llevo a mi zona, no las puntúo. Tiene que ser mi turno y tengo que intentar puntuar. Y cuando intente puntuar y levante, entonces sería cuando me las llevaría otro jugador hasta que me vuelva a tocar, me puede intentar robarle. Le toca a este jugador y lo mismo, ¿qué quiere hacer? Quiere intentar puntuar o intentar robar. Bueno, pues este dice, voy a intentar robar a este jugador. Levanta, le sale un azul. Como él tiene azul, pues se las lleva y las une a las dos que él ya tenía. Turno de este jugador. Amarillo, morado y naranja. Dice, bueno, pues yo voy a intentar robar, a ver si me sale naranja. Levanta, le sale naranja, coge mis cartas y coge la que le ha tocado y se las lleva a su zona. Me toca a mí, que solo me quedan verdes. Y digo, bueno, pues yo voy a intentar robar a este jugador. Levanto, bueno, pues me llevo su morada, me las pongo en mi zona. Y así se van a ir transcurriendo turnos. Si la partida es a dos jugadores, el número de cartas que tienes que conseguir tener para haber ganado la partida serían 15 cartas. Si la partida es a más de dos jugadores, en el momento que un jugador haya conseguido puntuar 10 cartas, se terminaría la partida. Es así de sencillo. O sea, necesitas o 10 cartas en partidas de tres o más jugadores o 15 cartas en partidas de dos jugadores. El jugador que primero consiga es el ganador de este mantis. Mantis. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, decirme si llevaba razón o no llevaba razón. Es un juego muy, muy sencillo. Pero es un juego altamente adictivo y súper divertido. En la caja pone a partir de 7 años, me parece que pone 6-7 años, dependiendo de si el niño está acostumbrado, lo va a poder jugar perfectamente. Es un filler que funciona muy bien. Divertido, fácil, rápido de explicar, de esos que puedes sacar a todo el mundo. Y súper, súper, me parece un juego súper piscinero. De estos que en cualquier sitio donde lo saques, además, triunfa. Creo que va a ser un éxito. Aquí en casa nos está funcionando súper bien. Y creo que es muy divertido de jugar. Igual que en otros juegos de Splombin' Quintes, para mí, personalmente, el único fallo que tiene o lo único que yo podría decir es que me sobra caja. Al final, yo en un juego de este tipo, portable, tipo filler, rápido, lo que quiero es una caja que sea lo más ajustada posible para que yo me la pueda llevar. Y la realidad es que esto es el juego. Con lo cual, tenemos una caja que es un poquito más grande. Es cierto que trae una cuna que es súper chula, que queda súper bien a juego con la caja. Pero, en una caja más pequeña, pues a mí me gustaría mucho más por su posibilidad de transportar. Yo, de hecho, pues creo que es un juego que le vamos a dar bastante uso y que va a salir bastante de casa. De casa, pues lo meteré en una deckbox. Que esto es Mantis. Contadme vosotros qué os ha parecido y qué opinión nos merecen. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, que podéis suscribiros, dar a like, comentar y esas cosas. Si os gusta este vídeo, otros de los que hacemos, sabéis que tenéis un montón de tutoriales. También solemos hablar de todos, recopilatorios, juegos por edades, cosas así. Así que si os gusta el contenido del canal, pues suscribiros. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!